Una boliviana y una chilena que chocaron, cayeron, la peor parte llevó a la boliviana. Vamos a conocer lo que sucedió en esta nota que prepararon nuestros compañeros. Pista de BMX Cochabamba, etapa de calentamiento y un susto que se llevaron los espectadores tras la caída de dos competidoras de la categoría Elite Woman. La boliviana Ana María Pérez, de 22 años, y la chilena Renata Urrutia, la más grave es la boliviana Pérez, que presentaba posible fractura en el brazo derecho. Por esa circunstancia fue inmediatamente trasladada hasta el Centro Médico Los Ángeles. La chilena Urrutia se encontraba estable, las dos pilotos lamentablemente abandonaron la competencia antes del inicio.